TENGAN EN CUENTA ESTO Yo soy una persona común igual que ustedes Viví cosas con esos hermanos mayores que no me da más ni menos Hoy es mi vida, puestoando en este tema Hasta hoy tengo pintados 1600 cuadros No puedo venderlos, no puedo firmarlos Las charlas no puedo cobrarlas Hay libros que ahora no los traje pero se regalan también Se obsequian Y bueno, esto fue a través de Un lugar que hoy ya está cerrado Que se lo conocía como El Omnidromo de Saltos Luguayos La Aurora, la estancia de la Aurora El dueño Ángel María Atona O Toto, cariñosamente Elena y sus hijos, tres hijos Yo fui a este lugar por Pedro Manioc Éramos dos discípulos de Pedro Uno soy Horacio Sarayek Y otro soy yo Y Pedro como era mayor de la Fuerza Aérea A mí me llevaba, me hacía aparecer como piloto de helicóptero Para investigar, poder meternos en lugares que los civiles no se meten Después, antes de todo esto Después, antes de todo esto Es que yo voy con ciertos interrogantes Y me da este lugar que ya está en Cerro Aurora Donde vivo experiencia, que me une Cosa de chiquitito, cosa de los once años Y en el setenta y ocho cuando empiezo a pintar cuadros Cosa que no me gusta, no es mi hobby Y hoy en mis seiscientos cuadros Ahora cuando llegue en abril Le ubico a los cintos cuarenta y dos cuadros Por ahora, que aparecibo más Llego a pintar siete por día Es el récord Ahora, este Trato, voy a tratar de hacer tres por día Voy a tratar de hacer tres por día Me va a llevar casi dos meses Me interno, consigo una cápsula para pintar Y bueno, ahí hay Buenos cuadros Hay unos cuadros Que ahí termine El tema de Lara San Juan Que quedaron colgados Yo se los voy a mandar a los familiares Que se contactaron conmigo Y bueno, hay cuadros muy importantes En relación con el humano Cosas de los hermanos mayores Bueno, esto es un poco el tema Si no me conocen, ampliamos más Si no, pregunta Si les aclaro una cosa Como en el inicio se dio Soy igual que ustedes No soy un maestro No tengo la obra de cristal Cada uno de nosotros que tiene una profesión Sabe de su profesión Lo sacamos de la profesión Y es que nosotros debemos de estar Juntos entre todos compartiendo La sabiduría que tiene cada uno En mi caso, esto en mi vida Porque de chiquitito ocurrió una cosa No es que sepa más que ustedes Ustedes lo que echaremos acá No lo tomen como una gran verdad Investiguen, vean y sientan Si sienten que dicen No, este es un loco trastorno Es un loco y un trastorno Yo se si viví o no viví las cosas Y si es importante, no se casen con nadie en este tema Porque todos tenemos la esencia Esa que nos une Todos tenemos esa conexión Con esa parte espiritual o cósmica Siempre sentir Porque hoy no tenemos nada como comprobar Quien es quien, viene alguien y dice O yo, no, subí a la OVNI Todavía tomo mate, me saludan Ustedes tienen que tratar de sentir Que proyecto yo de adentro Si es verdad Porque llega el momento ahora Donde llega la palabra viva Se termina lo que es la información sobre el tema OVNI o extraterrestres humanos mayores Ahora es cada uno como actor Que presenta en su vida Y mañana puede ser convocado sí o no Eso es lo importante Entonces, danos valores Lo tenemos todos, somos todos importantes Más ahora en la tierra estamos cerca De un ciclo de un cambio Y en nuestra Argentina No importa si seamos argentinos o no Va a cumplir un rol muy importante Y hay que ver a quienes convocan No a nosotros Convocan de arriba Y ojalá a todos nos gustaría ser actores De un futuro distinto a que estamos viviendo hoy Eso no es Maya Yo quise pintar a mi hermana Va, pasó así Hubo periodos en que Yo no sabía muchas cosas sobre Cómo manejarme en el tema En un momento dado Bueno, empecé a pintar cuadros Digo, bueno, yo me lleno de guita Porque me ofrecieron dólares Muchos dólares para vender los cuadros Digo, bueno, yo los vendo Me lleno de guita Empecé a firmar cuadros Empecé a hacer exposiciones en las galerías En Montevideo, en Buenos Aires Bueno Eso no pasó nada Aunque hay cinco cuadros filmados Después, ¿qué pasa? Ellos me dicen que no me haga Que no soy el dueño No soy el creador sino mero copiador No me adueñe de las pinturas Y que no filme porque no soy el que está creando eso Y que, bueno, no es el comienzo Porque lo que viene de Dios Si uno dice que viene de Dios No importa, no estamos hablando de Dios religioso Tanto, no sé, como sea ¿Quién va a llamar usted? Lo que viene de arriba, nadie le cobra nada No es un cheque cósmico o algo por el estilo Bueno, en un momento dado Hubo un impacto de pintura Pintaba todos los días Y digo Me voy a hacer pintor Nada más que pintor Entonces le dije a mi hermano Empecé a cenar a mi vieja Antes estaban las tupilas ¿Cómo se llaman las de los faros? Tulipas Porque tulipas Empecé a pintar tulipas Cuadras tulipas Empecé a cenar a la casa de mi viejo Con cosas... Porque era como que tenía una... Estaba desbordado por el tiempo Y agarra a mi hermano y le digo Tráeme una foto 4x4 Yo que te pinto, te da un cuadro para vos Bueno, no tal cosa Pinto una mujer Y mi hermano me dice No, yo no tengo esa nariz Si, yo no soy Me enoja conmigo porque... La cambio una vez No, pero si... Porque en ese momento Los de cierta edad No se si se acuerdan Carmalden Tenía una nariz media... No, yo no tengo una nariz Carmalden Bueno, tercera vez la cambia la mujer Igual siempre ha salido la misma mujer Vale, ya Entonces, en lo de pintor Aparentemente Aparentemente a mi hermana Atrás, los pinto en una tela Que un... Una misma hermana mía Hoy fallecida Más el esposo Que era poeta Me regalan la tela Un día a mi cumpleaños Y atrás ponen un poema La tela Listo, le pongo la tela Y después una tela Y coincida mucho El poema de la tela Con la mujer esa Como iba muy seguido De la Aurora Estancia de la Aurora Me voy con muchas fotos de cuadros Cuando voy Les muestro la serie de... De cuadros Cuando... Llevo esta serie de fotos Está la foto de la tela Y... Y... Y Toto dice Maia Maia dice Agarra a la mujer Y la llama Elena Uy, Maia Dicen ¿Quién es Maia? Y ahí me explican esto Esto es medio Y yo... Con respeto lo digo Ya ya los están fallecidos Y voy a cometer una infidencia Pero es medio graciosa Pero bueno Con mucho respeto Porque... Fueron como mi familia ellos Pero es algo Que viene en el toque Que viene a mi Para entender algunas cosas Y ahí me cuentan ellos Claro... Toto Aunque parezca un verso esto Toto Lo venía a buscar Todas las noches A las 4 de la mañana Le indicaban un lugar En el campo Mil setecientas cincuenta hectáreas Y lo agarra una nave Y se lo llevaba a hacer misiones Un día Dos días Dos meses Tres meses Un año Dos años La mujer dijo Este es el gran Capo del engaño Se va al campo Se va por otro lado Bueno Empezó a dejar el matrimonio malo Se empezó a dejar el matrimonio malo Entonces Toto le pide A ellos Que por favor Si podían interceder Porque estaban repasando su matrimonio Su mujer quería que ella Que la estaba engañando su mujer Todas las noches Le dijeron Está todo bien Estando en el lecho Lena Sola en su habitación En el casco de la estancia Atraviesa la pared de una mujer Muy alta Muy luminosa Muy hermosa Le agarra a la altura del pecho Y acá de la frente Y le dice Le cuenta la misión de su marido A partir de ahí Le dice su nombre Maya Y a partir de ahí Elena Y Toto Pasaron a estar juntos En lo que la misión verdadera De esta estancia de los dos Ahí dice un poco esta historia Como ella ve a Maya Tona ya la había seguido a Maya Ahí yo le cambio el nombre Le pongo Maya Y a Maya La primera vez que la veo Es en un bosque Esta estancia de 1750 hectáreas Tenía dos bosques eucaristales Yo acampaba siempre en un bosque Pegado a lo que es tierras coloradas Un camino se va para arriba De la estancia La veo en el bosque A unos 20 metros de distancia Maya tiene 2 metros 70 de altura Flaca Melena adonina Y asexuada ¿Qué quiere decir? Entre ellos Más allá de que uno puede ver Que tiene Femenino o masculino No tiene los atributos Ni masculino ni femenino Porque ellos Crean cuerpos Con una energía Superior Sublimal que tienen No necesitan Del acto de ese esfuerzo No existe ningún sentido Y crean Que de ahí Que A la vez de ahí viene Lo de los nombres Esos utilizan Nombres De sus últimas Vidas En los ciclos inferiores Cuando Pasan del ciclo inferior A los de la luz Pasan de ser En manos mayores En agradecimiento A todo lo que han pasado En estratos inferiores Utilizan su último nombre En este caso Maya era una gran pediatra Era uruguaya Y por eso Que ella tiene mucha afinidad Con mujeres y niños Especialmente Con mujeres y niños Por eso Se lo recomiendo Se lo ha hablado siempre O sea Maya es un ser Mayor Es un ser De luz mayor No es un dios No hay que dirigirle monumentos No hay que adorarla Pero si consultarla Como uno haría Con un hermano mayor Pedir Porque son mucho Más superiores Que nosotros Y a mi me ayuda mucho Maya Muchísimo Por eso En las charlas Mayormente la pongo La que rompe todo La que va para adelante La que nivela Maya Bueno y así es Que hay muchos De estos seres Hay morochos O rubios Ella es muy rubia Que uno se da cuenta Que ella es femenina No porque tenga gusto Y nada por el estilo Porque tiene rasgos femeninos Y el que es masculino Porque tiene rasgos masculinos Nada más Imagínense Que eran tierras Que eran mundos Y ellos están trabajando Por un plan Importante Que se llama Cosmo Petroformal Que es un plan Para nuestra tierra Para la evolución De la tierra Que nos falta mucho Para que pegue un vuelco En un escalón Más supero Que el que estamos ahora En un escalón En un escalón En un escalón Pero Maya Me ha ayudado mucho En esto Parece una tontería Yo tenía que dar una charla Muy importante En un cine En Rosario Y el tema Es que cuando tengo que dar Una charla Necesito de golpe Estar solo Estar a seis sol Cargarme Con un poco de energía Y justo esta gente Que organizó Esa charla No pude salir De la casa Me llevaban No pude Y bueno Llegó la hora de la charla Estaba yendo al lugar Y me temblaba la carretera No pude salir No pude salir Sin nadie Me pude Me fui al baño Que es un teatro Me fui a ahí Donde está el baño atrás Me pongo al espejo Y digo Yo así no puedo hacer la charla Y esto me joda No es sin nada Aparece Maya Entre mí del espejo Y yo Me llena toda una energía Y fue una charla hermosa ¿Entiendes? O sea Maya Para mí Por eso es un baluarte En lo que a mí me toca Y sí Ténganlo en cuenta Las mujeres Acuérdense Que todo pedido Que salga del corazón Es escuchado No importa Si no es un rito Palabras que a uno les nazca No hay nada No hay nada Que de arriba Este programado Sino que la intención Es lo que va Por lo que vos planteás Uno puede suponer De que Esos hermanos mayores Alguna vez fueron Humanos En otros planetas Nada que ver Sí No humanos Pero pasaron por Estados parecidos al nuestro Fíjate que hay Más de 24 razas distintas De orígenes De orígenes De orígenes Dimensionales Planetarios Pro góticos Ellos Están acostumbrados En su evolución A que Cuando recibían La señal Lo sentían Instantáneamente Aplicaban Entonces no están acostumbrados Al humano Entonces dejan que Otros seres Otros seres Se contacten Que los entienden Los comprenden Empiezan como Es un plan De comprensión No es fácil Comprender Por eso son evoluciones distintas Y en este caso Este Estos seres Son los que Pone la Vea y uno Esto parece A ninguno le conozco El nombre Real En este caso Maya Diego Alan Lea Marco Nicolás Son todos Nombres Comunes Terrestres A ninguno le conozco El nombre real Que tampoco ellos lo ocultan Porque nosotros No vamos a interpretar nada Pero hay un sonido Que ellos tienen En su nombre Que si uno tuviera Capacidad De decodificar Sabería toda la evolución De ese ser Y ese no es su función Porque son medios No son un fin Ellos miran Mostrar un camino Quien quiere que lo tome Quien no, no lo tome Es Rourraes Rourraes Una cosa realísima Pero en sí se llama Diego Es un ser crístico Muy Muy De la misma raza De Maya Pero yo no lo conozco Lo que es el sonido No lo puedo transcribir En palabras Tampoco entiendo nada Esos sonidos ¿Cómo los captas? ¿Vos atraves la telepatía? ¿O los escuchas? ¿Cómo se contactan con vos? En definitiva ¿Traves la telepatía? Ellos manejan lo que es Un poco Si telepatía Pero te conducen El pensamiento Es como si ahora a vos Te aparece uno de ellos Te condiciona Algo Es como parece invisible Vos te sentís igual Pero no podés gritar No podés escapar No podés levantarte Y te surgen Pensamientos Que ellos te están a vos Obligando No obligando Sino que Lo hacen emerger de vos Porque son los que te van a contestar Vos capaz de tener un rosario Bueno y vos venís contactado No sé Y tenés un rosario así Para hacerles preguntas No, no Ellos te generan Un pensamiento Para contestarte Lo que ellos necesitan No podés preguntar nada O sea que no tenés una conversación con ellos ¿Cómo? No tenés una conversación con ellos Oral O sea lo mismo A ver Vamos a salir un poco de la Vamos a las piernas A mi tuve una explosión de contacto Apenas inicio Pues bueno No estaba No estaba preparado para nada También cometí muchísimos errores En escenarios Con gente Ellos te van Este Preparando Te van Eh De a poco Ubicando En mi caso personal Yo tuve una explosión De contacto Y que hacen ellos Que es muy importante Te contactan Te dan lo que tienen que dar Después se Se alejan A ver que hacés Con lo que te dieron Ellos no quieren automatas Quieren ser eso Que crezcan Y después Yo lo que veo actualmente Es porque tengo que pintarlo Nada más que tengo Un problema personal Eh Pido No es que No es que Están a mi orden Para decir Si ven y vamos a ayudarlo A este Tengo una piedra Eh Que me la han dado ellos Allá en la estancia de la aurora Es una piedra Por la misión que tengo Es personal Y en este caso Las piedras están Las piedras asentadas Que una nave baja Piedras Si es en un campo Con piedras La nave baja El diámetro total De la nave Cuando se levanta Todo lo que está En el diámetro total De la nave Queda Transmutado A nivel ¿Cuál es esto? A nivel coraza Tiene especialmente Positivo paloma No sé De semillas Lo que sea Tierra Cuando ellos Agarran una piedra Con su mano Que es la piedra Que me dieron a mi Se llama Estar transmutada Esencialmente Desde la parte Más ínfima Esa piedra Tiene otra Función Es la que yo tengo He utilizado esa piedra Yo En momentos Críticos O algo Muy poco Antes estaba Estaba como mimetizado Una piedra Llevaba a todos lados Después Me costó mucho Despegarme esa piedra Hoy está en esa luz En esa luz Porque ellos quieren que crezcas No quieren que te pegues En el elemento Ni nada por el estilo Que vayas más durando O sea que Bueno esa piedra Que a mi me ayuda Me ayuda mucho Si estoy embretado Pero casualmente Eso te aclara todo Por que está bien Sin ti No lo sé Sin ti No lo sé No lo sé No lo sé